Más de 250 caballos encontraron un refugio seguro en las instalaciones de la Federación Ecuestre Helénica tras ser rescatados de un incendio forestal en Variboví, al norte de la capital griega. El martes por la tarde se declaró un incendio forestal en los suburbios del norte de Atenas que se reavivó el jueves y obligó a realizar más evacuaciones al seguir ardiendo el bosque, calcinando casas y coches. En esencia, ahora estamos alojando a los caballos refugiados hasta que averiguemos qué pasará con sus instalaciones y puedan volver a casa, dijo Antonis Diamantaras, conservador de la Federación Ecuestre Helénica. El presidente del club hípico Variboví, Nicolaos Yorgopoulos, afirmó que aunque sus instalaciones quedaron destruidas por las llamas, todos los caballos están a salvo y se encuentran en la Federación Ecuestre Helénica hasta que se restablezca el club. Los incendios forestales se reabrigaron en las afueras de Atenas y obligaron a realizar más evacuaciones en el sur de Grecia el jueves porque las condiciones meteorológicas empeoraron. Los bomberos, en una lucha sin descanso, detuvieron las llamas a las afueras de la cuna de los antiguos Juegos Olímpicos. Anne-Marie García, Associated Press.